Hola gente, acá de nuevo para otra reseña de Fit Day, en este caso quiero hablar de Paraíso, una película alemana de 1 hora 58 minutos, ubicada dentro del género de la ciencia ficción, pero como digo siempre, no estamos lejos de que las cosas sucedan en un futuro mucho más cercano de lo que imaginamos. Esta película se estrenó hace 3 días y ya es top de audiencia y nos plantea un dilema ético que involucra la biotecnología. Una corporación científica llamada Aeon desarrolla un sistema mediante el cual se comercia con la vida de la gente. De este modo, los ricos pueden comprar juventud para prolongar sus vidas y verse mejor. Y para eso, las personas que no tienen dinero pueden ceder años de su vida a las que sí lo tienen, a cambio de importantes sumas de dinero que le van a asegurar a sus familias un mejor pasar. El intonante de la trama ocurre cuando a Elena, la esposa de Max, un empleado jerárquico de esa corporación, la fuerzan a pagar una deuda con 40 años de su propia vida y ahí se arma un tremendo despelote. Es un thriller interesante que te mantiene expectante durante su desarrollo, porque Max y Elena van a hacer lo imposible por revertir este ciclo. Insisto, la ética, la moral y el egoísmo humano se ponen a prueba en esta película que voy a calificar con 4.4 moscas.